Ahí está mi amigos el medidor de lo que le vamos a instalar, el tinte miren, 0% lo que hizo el cliente Ahí está mi amigos, lo que indica, 0% Si, aquí se les voy a mostrar aquí en la cara, que miren la diferencia, si, ahí está el 0% que le estamos instalando a esta persona Es la nueva novedad que nos llegó el producto, nano carbón, 0% mi amigos, esta chévere de Ciberango es la que estamos instalando mi amigos, para que ahorita miren la diferencia 0% todo alrededor, estamos ubicados a el tinte, 27 Telefonro